Hola, ¿qué pasa? No, pero no te ha primado. No, no te ha primado. Se va a ahogar con ellos. Yo te lo digo. ¿Esto es la locura? No, no, pero para lo que tú haces eso, para hablarle y todo eso. No, mira, mira, yo le llamo la boca, en cualquier ruquita. Pero me da igual, Ayita, ¿por qué no haya permitido que tengas esa barrio un día? Lo ha hecho mal. Ayita, ¿qué te tengo dicho? Espera, espera. ¿Qué has hecho a ver yo? Que es mi arroba de mi vida. No, no, lo de que no pongo tuve el barrio, ¿sabes? Pues me parece que a lo mejor lo ven. Solucionamos todos nuestros problemas. Ay, eso sería ideal. Bueno, esa es la solución. No llegamos, sería súper general. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, esa va una presentación. Ven, esa no se puedehardoule los doctiones. Sí. ¿Por qué tal? Horno a las demás personas? Pensanar darkados para la calle de cocktails. Horno a los bomberos這樣es. Y la pregunta será bueno, por eso es un programa de cuisine. ¡Venganza! ¿Cómo me ponen cuando se pone ese machote? A ver, si yo se me acuerdo, compartiré en el agua que dejen de venderlo. ¿No crees un poquito fuerte lo de mandar a todo el barrio a asignar el rojo? ¡Qué pisa que todo son ventajas, hombre! Mira, nosotros nos deshacemos del papel que sobra, y tú, el yogur, antes de acabar las cartuchas de aquí. ¿No lo pagamos? Sí, todos menos de los que se van a ir por la pata abajo. ¡Venga! 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 ¡Menos palique y vas a cambiar el nombre rápido! ¡Tengo que aprovechar que la gente está entretenida con los atuajeros! ¡Vale, vale! ¡Marchando al accidente! ¡Venga, vamos! ¡Aguel! ¿Qué? ¿Ya estamos? ¡No! ¿La debe robar? Todavía me la cargo yo si aparece por aquí. ¡Seciado! ¡No! ¡Venga, venga, macho! ¡Pero cómo cargas tan mal siendo serpa! ¡No! 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 Lo mal que no se me ha escondido en el baño en el almacén, porque cuando es que uno de los negros tendría que habermeado un bote de triviros. ¡Venga, coge el bidón de yogur que es otra cosa! ¡Se la va tirando, ¿no? ¡No! 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 Un fuerte aplauso para los representantes de la zona centro Si Bedes no Conduzcas! Y ahora, os pido un aplauso para los representantes de Esperanza Sur, los Bermejo Brothers. ¡Lleva los Bermejo Brothers! Bebe, bebe, bebe. ¡Uy, que se me ha arrabalado! ¡Uy, que se me ha arrabalado! ¡Aquí, soy amada! ¡Lleva los Bermejo Brothers! ¡Puedo ser tan creída! No estoy tan buena. ¡Señor muy tuyo, los hermanos mongolos! ¡Era balero! ¡Lo me ha arrabalado, nos lo habéis apuntado! ¡Uy, que más me gusta! ¡Hale la letra! ¡Era balero! ¡Era balero, Nosorna de Cien conocí! ¡Lo los sabemos cebollos! ¡¿Que?! ¡Erabalero! ¡Era balero! ¡¿Sie?! ¡¿Que te despues por aquí? Esto es un, dos, tres, de las que nos muestran. Una persona sistémica de sonido es una que me gusta más de él. ¡Cala! Entonces me sento algo que dice que somos demasiado feos. ¡Ahora! ¡Que no se vive, me mozo! Toda la vida siguiendo a los permejos brotes y ahora resulta que es mentira. Ha sido un malo. Ya no, ahora hay que hacer el número de los minitaminos. ¡No, no, no! ¡Tengo que pensar esto! Ojalá este niño ya va a llegar. Ya que justo el ser, ya que la pasa con si yo voy aquí. Un esterello que tengo aquí. ¡Ajá, hola! ¡Bien, chis! ¡Bien! ¡Bien! Pues aún queda en un rato para que los niños se pongan a servir. ¿Qué hacemos? No, se le pide de momento, voy a probar esto. Aunque ya te digo yo con mi cabeza, y vamos a ver. ¡Oye, oye, oye! ¡Para ya! ¡Y deja para los demás! Está por empezar, la masculeta de trinco. Y yo, ¡tenado con el minero! ¡Como no lo hicieron con el rico Juan Cordero! No, no, no era mío. Pero era para presentar la vida. Pues ahora voy a la cinta de la cinta. Nueva ... ... en su lugar yo... ... o acompañado. ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.